Este es el Congreso de la Transformación. Seguiremos intentando un modelo renovador de periodismo que honre la creación a la altura de los enormes desafíos que nos plantea el servicio a un pueblo inteligente e informado como pocos. En medio de un cerco mediático feroz de los enemigos de la Revolución Cubana que nada ha podido frente a su coraje y resistencia nos corresponde asumir con profesionalidad y eficacia la defensa de la Revolución al mismo tiempo que alertar acerca de sus errores propios. Este onceno Congreso se celebrará en medio de la batalla del socialismo cubano por una mayor plenitud y modernidad definido en la nueva constitución que los cubanos nos dimos en mayoría. Un socialismo que apunta a acentuar su vocación democrática, a gobernar más con todos. Un socialismo que requiere su propio observatorio crítico en el cual toca a la prensa avanzar en su rol de contrapeso como parte del control social y popular. Fidel creía firmemente que, de la transformación de la prensa, de su modernización, de su nivel de crítica y autocrítica, de su capacidad y autonomía, dependían la profundidad de las transformaciones a escala de toda la sociedad cubana. Y cuando el campo socialista se venía abajo y entrábamos en el periodo especial, momento sumamente complejo y peligroso para Cuba, nos combinó a no detener los cambios. Y dijo más, cambios sí, pero cambios revolucionarios. Por el periodismo revolucionario, por Cuba, nos disponemos a librar nuevas batallas. En todas ellas nos impira la voluntad martiana del revolucionario que, desde este centro, como el Bolívar descrito por nuestro apóstol en el cielo de América, se calza aún las gotas de campaña. Aprobado por el VIII Pleno del Comité Nacional de la UPEC, La Habana, 14 de julio de 2022, año 64 de la Revolución.